¡Hola mejores amigos! ¿Cómo están? Yo soy Henry, bienvenidos a mi canal, bienvenidos a un nuevo video. Hoy vamos a hacer uno que está padre porque son outfits inspirados en tendencias para primavera-verano. Y creo que, no sé, se me hizo divertido estar investigando para estas cosas. Lo hice inspirado en un video que hizo una amiga mía que se llama Steph, les voy a dejar un link al video de Steph abajo para que lo chequen. Ella lo hizo de mujer, yo lo voy a hacer de hombre. Y creo que ella hizo un gran trabajo, probablemente hizo un mejor trabajo que yo de investigación. Pero, no sé, vamos a ver qué tal. La cosa con vestirse de acuerdo a tendencias es que es muy complicado. Porque son cosas muy marcadas, son cosas muy arriesgadas, son cosas como más conceptuales. Entonces lo que yo voy a tratar de hacer con estos outfits es que les voy a contar una idea de qué se trata la tendencia o de qué se trata lo que vamos a ver mucho en las tiendas o en desfiles o en todos lados. Y cómo vamos a aterrizar eso para hacerlo un poquito más usable y más normal para todos. Tal vez sientan que yo soy un poquito más arriesgado porque creo que soy un poquito más arriesgado que el hombre promedio. Pero igual creo que todos los looks que les voy a enseñar tienen la opción de bajarle dos rayitas todavía más y hacerlo sentir más normal. El chiste es que ustedes se vistan, cómo se sientan cómodos, cómo se diviertan. O sea, de todas formas nos tenemos que vestir todos los días. Entonces, ¿por qué no divertirnos, no? Les voy a hablar de cada tendencia, les voy a estar enseñando, el look va a ir apareciendo y espero que este video les guste. Vamos a empezar. La primera tendencia de la que les voy a hablar es algo que se vio en muchos desfiles y se trata de incorporar detalles marineros a la ropa. Esto va desde cosas muy obvias como anclas o como sirenas y este tipo de cosas pero también está inspirado en el marinero, en los suéteres de rayitas, en los jeans doblados, en los pantalones azul marino, todas estas cosas que aluden al mar y que aluden a la vida pesquera y todo esto, al agua, a las criaturas del mar. Todo eso va a estar muy 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 de moda esta primavera y verano y creo que una forma padre de aterrizarlo, y es en el outfit que les voy a enseñar, yo lo que hice fue ponerme un suéter de rayitas que tiene detalles marineros en los botones, al costado, son unas anclas, y eso lo combiné con unos jeans azules, muy azules, que doblé un poquito al final con unos tenis blancos, como en esta idea de estar en el muelle, de estar como, tal vez no en la playa, tal vez en un lado un poquito más frío, pero sigue el muelle, con barquitos alrededor, y de accesorios me puse un collar que tiene una sirena, como también para aludir a los elementos marinos, y también si lo queremos llevar un poquitín más allá, podemos ponernos un sombrerito, que acá agarré uno azul, como de pescador, que eso también se me hizo muy divertido, pero esto es opcional, si quieren pueden quitarlo. Y ya, ese es un look que hice inspirado en Tendencia Náutica. Ahora les voy a hablar de otra tendencia, que es esta como gran inspiración en los noventas. A mí no me encanta la moda de los noventas, siento que no fue una buena década para la moda en general, sin embargo hay un par de piezas que sí creo que estén padres. No sé, seguro lo han visto por todos lados, gente con gargantillas, con chokers, gente con tops como de terciopelo o algo así, estos vestidos como abiertos hasta arriba del muslo, esos en mujeres, ¿no? Y en nombres, la cosa de los noventas se ve en jeans un poco más amplios, se ve en botas Doc Martens, por ejemplo, o en usar tenis blancos con calcetita blanca, o con calcetas como que se vean, no de colores, pero sí como calcetines gruesos. También se ve en suéteres que son un poquito más arriba de lo normal, que no están tan escotados en cuellos de tortuga, en sudaderas y como prendas más deslavadas. Y yo lo interpreté en este outfit, donde traigo un suéter como los que les digo, que es un poquito más alto, es un poquito más baggy, o sea, no tan pegado al cuerpo. Y traigo unos jeans que también son un poco menos entubados de lo que usualmente uso, y lo chistoso de estos jeans es que son altos, me llegan casi al ombligo y tienen como esta mezclilla como azul, medio deslavada, como se veía mucho en los noventas. Y esto también me lo puse con unos tenis blancos y con unas calcetitas como de... como jaspeadas que se notan y eso, pues no sé, siento que es una buena interpretación a la moda de los noventas, sin tener que tal cual vestirte como N5 o los Backstreet Boys, que pues está un poco de oso, siento yo. Si a ustedes les gusta, adelante, pero yo siento que ya es irte muy allá y muy literal. La cosa con las tendencias es agarrar lo que te gusta, interpretarlo, y ver cómo lo incorporas a tu guardarropa. No compren nada, nada adicional, son puras cosas que ya tenía en mi closet y que las estoy adaptando de acuerdo a lo que vi y a cómo lo interpreté. Entonces no tienen que gastar una fortuna, no tienen que invertirle tanto, nada más échense un clavado en el closet y vean qué tienen y vean qué les puede funcionar. La tercera tendencia que les voy a contar tiene que ver con motivos deportivos en las cosas, que no se trata de ir en pants y tenis de caminata por la vida, pero sí incorporar un poquito de la ropa deportiva a nuestros atuendos diarios. Aquí pueden usar, por ejemplo, camisas de estas que tienen tecnología como para que tu cuerpo respire mejor cuando haces ejercicio, o pueden usar sudaderas con logos de marcas deportivas o gorras. Joggers también creo que son una buena opción, yo no los uso porque no me gustan, pero creo que son una buena opción. Tenis de fútbol, o sea, como ir incorporando todo eso. Y en el outfit que preparé lo que hice fue agarrar una playera que es deportiva de Adidas y tiene como las rayitas arriba y tiene el logo bordado. También eso me lo puse con unos jeans negros muy, muy entubados porque creo que se ve padre, con unos tenis samba que también son de Adidas. Este look es muy Adidas, pero ajá. También lo puse con esos tenis que son como de fútbol y se ven... No sé, a mí me gustan mucho en la vida real, no tanto... O sea, no les digo que agarran unos tenis de fútbol verde fosforescente, sino como unos de los que son un poquito más sobrios, como en blanco y negro. Y además le puse una gorra que también tiene el logo de Adidas. Y no sé, tal vez la gorra ya me fui muy allá o no, tal vez. Pero como los logos no están tan grandes, no me molesta. Y a veces la gorra te la pones hacia atrás y nada más se ve como algo muy, muy discreto. Pero sí, creo que esta es una buena forma de incorporar ropa deportiva a tu look de diario. Y esto te lo puedes poner con una chamarra encima o con un abriguito o con lo que sea para que no se vea que acabas de ir a hacer ejercicio, sino que intencionalmente están usando ropa deportiva en un contexto de ciudad, algo más casual, algo más urbano. Y lo último de lo que les voy a hablar es accesorios y formas de usar las cosas. Y aquí hay un como gran, gran, gran auge de gorras. Entonces, creo que vamos a estar viendo muchísimas gorras con distintos motivos. O sea, pueden ser gorras con logos, pueden ser gorras con texto, gorras sencillas, de las que no tienen como el cosito de ajustar, de las que son de elástico. El chiste es muchas, muchas gorras. Y aquí, pues sí, les enseño como varias de las gorras que tengo. Yo tengo muchas. No las uso tanto, pero creo que las voy a empezar a usar un poquito más. Y la segunda cosa es camisas o chamarras o suéteres o lo que sea amarrados a la cintura. Puede que no sea como gran novedad, pero también se va a estar viendo muchísimo. Y creo que sí le da un punch distinto a un outfit, porque no necesariamente tienes que ir como de playera y jeans. Ya cuando le metes algo amarrado, se ve más padre, se ve más producido. Y es también un poquito útil, porque si hace medio frío después, puedes desamarrarlo y ponértelo y estás un poco más a salvo. Pero sí, vamos a estar viendo muchas gorras y vamos a estar viendo muchísimas cosas anudadas a la cintura. Pues muy bien amigos, con esto vamos a terminar el video de hoy. Espero que les haya gustado. Yo no soy ningún experto en tendencias y tampoco me gusta decirles que se tienen que vestir de cierta forma, porque yo defiendo mucho que la moda es lo que a ti te gusta y lo que te hace sentir bien. Pero si a ustedes sí les gustan este tipo de cosas, díganmelo en un comentario. Si ustedes están inspirados en otras tendencias o que encontraron más cosas que yo, porque hay muchas más, pero yo elegí creo que las que más me gustaron y las que más se adecuan con mi personalidad. Si les gustó el video, no se les olvide de darme manita arriba, significa el mundo para mí. Compartan el video con sus amigos, con todo el mundo, para que crezcamos esta comunidad y seamos más padres y estemos juntos. Y seamos, no sé, campeones y conquistemos. No olviden suscribirse al canal para ser los primeros en recibir todos los videos nuevos que hago cada semana. Síganme en redes sociales, estoy todo el tiempo posteando outfits por allá y, no sé, dándoles como más inspiración ahí y en mi blog escrito. Los links están en la cajita de descripción. Nos vemos la siguiente semana con un nuevo video. Hasta entonces les mando un gran, 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 gran abrazo. Que estén muy bien. Bye.